Sean bienvenidos gente, vamos a continuar con el paseo virtual donde lo dejamos Caminando entre gigantes de piedra, de dudosa procedencia Fíjense bien de las brechas en la matrix y demás y comentenme lo que les parece en tal minuto Oye pues mira esto me parece que... comenten porque no lo podemos pasar bien entre todos Bueno les dejo en modo chill out y disfruten del paseo Espero que sea de su agrado que las tazas jarra gigante con tapadera así de camuflaje Esto espero que no cante mucho pero yo que quieras que te diga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora que ya han visto los alrededores pintorescos del castillo, nos vamos adentro. ¡Prepárense! Porque viene lo bueno. Gracias por ver el video.